Pa'lante, pa'lante, come tú eso, pa'lante, pa'lante Come tú eso, pa'lante, pa'lante Come tú eso, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante no, os quedéis aquí para Montamos una mesa y ya está Tira pa'lante que le vaya De la furroleta que me tengo que ir pa'lá No pa'lá, pa'lá No, no es así, no es